Además del beneficio que representan las lluvias para las presas, el agua que éstas almacenan también sirve para la producción de especies marinas comerciales. Reportes del Instituto Acuícola de Sonora indican que en el 2007, la pesca comercial de los embalses arrojó una derrama económica de 3 millones y medio de pesos con una producción total de 175 toneladas de pescado. Lo programado este año es producir 415 toneladas previene una derrama económica de 8 y medio millones de pesos. Estamos hablando de duplicarla, porque acuérdense que tuvimos un periodo de sequía muy fuerte y ahorita las presas prácticamente se están llenando, entonces las expectativas son muy buenas tanto para los pescadores, para la pesca deportiva también y bueno, el poder aprovechar mejor nuestros embalses a través de otras prácticas como la acuacultura intensiva a través de cultivos en jaulas también se avizora, ya está incursionando el sector productivo en eso. Las presas que más aportan a la economía local mediante la pesca comercial son en Loviachi, en Cajeme y en Novillo, en Sollopa. Después le sigue la presa Mocús, Arenal, Amos y Navojoa. Le siguen la Angostura, en Acosari y la Gautemot, en Tubutama. De ahí hemos estado metiendo especies como tilapia, lovina y bagre. Datos del Instituto indican que la actividad pescara en las presas creció en cuatro años al pasar de cuatro granjas acuícolas en 2003 a 30 en este 2008.